Bien, tenemos un gran invitado, lo voy a saludar inmediatamente, al señor Juan David Ríos y le voy a confiar algo que escuché y no recuerdo de quién en el camerino, lo que corre Juan David Ríos, no recuerdo cuál fue el compañero que lo dijo, pero es una realidad, lo dijo Maho Molina, lo que corre Juan David Ríos y la verdad es que no es algo que le sorprenda a uno del partido de ayer, sino desde que lo conocemos a ustedes, recuerdo que decíamos algo similar cuando jugaba en el Deportes Tolima, así que nada, reciba de entrada Juan David ese elogio de parte de Maho Molina y por ahí derechito le pregunto cómo están, cómo amanecen el día después de nuevamente ser protagonistas del fútbol colombiano y ahora como líderes del cuadrangular, ¿cómo estás Juan? Hola, buenas tardes para todos, sí, eso que la noche anterior tuve fiebre, la garganta la tengo muy dolida por el aire, por el viaje estuvo fuerte, entonces, pero no, ayer era un partido muy especial, había que ganar como fuera, teníamos un gran equipo, íbamos con la mentalidad de que podíamos ir a hacer un gran partido como lo hicimos, enfrentábamos al equipo que me va a estar representando en esos momentos a nivel internacional, entonces, muy contentos, muy contentos por lo que se vio ayer, fue a lo último, fue difícil, pero confiamos en lo que tenemos, los cambios estuvieron muy bien, nos entraron a aportar y contentos, contentos, pero no se ha ganado nada. Juan, a propósito de eso que toca, del tema de la fiebre, de la garganta, ¿ustedes cuándo llegaron a Barranquilla? Llegamos... ¿Ayer o el sábado? El sábado en la noche, más o menos el vuelo se retrasó, llegamos más o menos 7 de la noche. Pero, por ejemplo, en la noche en el hotel, aire acondicionado apagado, en Barranquilla, ¿no? Imagino, con la garganta así. Sí, estaba un poquito, pero también se descanso uno con un compañero, y también hay que, tenemos que estar todo bien. Aprenderlo. Pero, pues, difícil, desde el viaje estuvo difícil, pero bueno, no hay excusas, no hay excusas cuando no quiere y le nace, y además esta profesión, esta institución que también tengo mucho sentido de pertenencia, entonces... ¿Quién era el compañero con el que concentraba? Concentro con Piedradita. Bueno, bueno, hizo gol además. Sí, sí. ¿Y usted le alcanzó a sugerir, bueno, esta noche tocó sin aire acondicionado o no hubo chance? No. No, no hubo chance, no, no, ya descansamos, lo importante ya dejemos eso ahí, ya descansamos, igual se habla, se bajó un poquito, se bajó un poquito, pero también ya al extremo del bochorno y que tampoco deja descansar. Bueno, muy bien, bueno, lo van a saludar el resto de compañeros, Juli Capera, adelante. Me acaba de acordar de una camiseta por ahí que está pendiente. Juancho, un abrazo, un abrazo, me alegra verlo otra vez. Ya dejemos eso ahí, dígale, ya dejemos eso ahí. No, dejemos eso ahí, dejemos eso ahí. No, 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 esa está, esa está, esa está. A la y... Regalé de la Alperera, hermano. Pero feo un interco hablando así. Es que éramos vecinos en Ibagué. Sí, pero no, pero feo. Hola, cómo va a estar saludando. Te la dejo en portería. Ojalá no ser vecino de Capera, ¿no? Algún día llegará, algún día llegará, no mentira Pancho, felicitaciones por el triunfo, nos alegra saludarlo otra vez y quiero preguntarle específicamente cómo manejó el segundo tiempo el Deportivo Pereira, el segundo gol de Junior llega muy temprano, todavía quedaban más o menos 35 minutos de partido, se quedan ustedes con un hombre menos, ¿Cuál fue la indicación específicamente del profe Leonel Álvarez y cómo se trabajó en su zona, en la zona del medio campo? Porque usted ahí empieza a ser muy protagonista y diría yo, uno de los grandes responsables que a pesar de ese escenario adverso, pues el Pereira haya logrado defender la ventaja que había logrado en el primer tiempo. Hola Julián, un saludo muy especial, de verdad que al profe no se escuchaba mucho, pero en el entretiempo dijimos que ellos iban a salir con toda, a lograr el empate, pues con la ayuda de su gente, el clima estaba complicado, pero lo hablamos ya en la cancha después de esa expulsión, el segundo gol, tuvimos un tiempo, no sé si después del gol ven que pues ya lo hablamos y decimos, nos encaramos y decimos que no nos pueden empatar por nada del mundo, que apretemos dientes y que estemos bien armados, que vamos a mantener el resultado, entonces en sí fue eso, pues pronto yo como líder tomé esa bocería a Darwin y le hablamos de que acá era morir o morir, aguantar ese resultado que nos iba a servir para mantener la tabla, sabíamos que iba a ser difícil aguantar casi 35 minutos con un hombre menos, pero gloria a Dios la dimos toda y hoy estamos muy contentos de estar de líderes, pero vuelvo y repito, no hemos ganado nada. Ríos, saludos, a propósito, después de esa gran victoria de ser líderes, de haber volteado el tema porque ustedes estaban ahí en la parte intermedia de la tabla, hoy son líderes, la pregunta es, ¿tienen claro ustedes a propósito los líderes del grupo, los que son la parte fuerte del camerino, que en dos partidos seguidos solamente ha jugado uno de local, vienen dos seguidos de local, uno contra Juniors y una vez se voltea y después el otro contra Millonarios, ¿tienen claro que en esos dos partidos, en el Hernán Ramírez Villegas, puede estar la clasificación a la final del fútbol colombiano? Sí, todos lo tenemos claro, el hincha hasta el ciudadano pereirano, todos sabemos que puede estar la clasificación ahí, aunque pues tengo una mala experiencia el año pasado que también hicimos 12 puntos y no pasamos a la final, entonces hay que ganar, es difícil, es difícil porque enfrentamos a dos grandes equipos de local, como decían, ahora se tornan a veces los partidos de local complicados, pero tenemos un excelente equipo y creemos, creemos, vamos paso a paso, ahora el miércoles queremos conseguir la victoria, seguir arriba y sabemos, sabemos que esos seis puntos que vienen son elementales para poder llegar a la final. Pablo C. Juan, después del 1-0 ustedes entienden que pueden atacar al sector, sobre todo a la izquierda, a la defensa de Junior, porque fue muy rápido, los goles llegaron casi que de manera repetida ante algunos errores de Junior, ¿lo entendieron rápido después del 1-0? Sí, porque sabíamos que ellos vienen con una alta competencia, suman muchos partidos, el clima estaba fuerte, mojaron la cancha y el bochorno estaba para los dos, fue para los dos, lo veíamos, lo notábamos, que ellos se sentían un poco cansados, entonces sabía que teníamos que atacarlos, que teníamos que aprovechar ese momento, lo hablábamos y pues con la posesión que tuvimos adelante, los desmarques, de esta calidad de jugadores que tenemos, es difícil para el rival, entonces íbamos con toda, pensé que íbamos a lograr más goles, pero bueno, se dio así y contento, contento por lo que se vivió, eso de trata, estudiar el rival, saber cuál es o por dónde no están siendo efectivos ellos para contrarrestar todo eso. Juan, desde lo personal, la decisión de haber cambiado Tolima por Pereira, ¿qué te motivó a cambiar? Es claro que había un negocio económico de por medio que era interesante para Tolima, pero a vos, ¿qué te motivó para ir a Pereira? Hola, Mau, el principal motivo fue volver a estar con mi familia, volver a ver a mis abuelos, que ya los tengo edad, que mis hijas querían volver a la ciudad, y lo económico, lo económico para nadie es un secreto, fue para mi futuro, lo que lo que arreglé, lo que arreglé con el club, muy difícil fue, porque pues en Tolima, del club, la gente me ama, es verdad que estaba muy feliz en Tolima, pero creo que ya le había dado muchas cosas al Tolima, y quería volver a al Deportivo Pereira, en mi plenitud de condiciones, no volver a retirarme, sino volver a aportar, volver a ayudar a aquel club nacionalmente, entonces creo que ese fue el gran motivo, tenía muchos objetivos, quizás tenía opciones para ir al extranjero, a todo eso, pero yo sé que mis abuelos y todos mis padres oraron mucho porque se tomara la mejor decisión y creo que la tomé, hoy estoy muy contento acá y disfrutando lo que estoy viviendo. Juan, ¿qué tal? Un saludo con Carlos Valdés, ¿cuál ha sido la clave de Leonel Álvarez para lograr que este equipo, a ver, ya lo habíamos conocido antes, ha sido campeón, pero no es fácil lograr que este tipo de equipos, que con todo el respeto, digamos, no tienen el rótulo de grandes, se vuelvan competitivos, y al final terminamos viendo en Pereira un proceso que ahora con Leonel, al menos en el todos contra todos, tuvo muy buenos resultados y ni qué decir ahora en los cuadrangulares, que son las etapas definitivas, donde por lo general muchos de estos equipos se vienen abajo. Hola, Carlos. El profe Leonel es una persona muy competitiva, es muy exigente en su trabajo, pero pues se jugó y sabe que hoy en día prima más el trato al jugador, que el jugador esté bien, sea tranquilo que le den unas bases, pero que se trate bien al jugador y él lo hace. Lo que él quiso hacer desde el principio del año es tener un buen complemento de jugadores líderes positivos y juveniles, y creo que este equipo está conformado así. Los de experiencia que vinimos a aportar somos gente positiva, gente ganadora, gente que quiere siempre títulos, siempre pelear, y hay una serie de juveniles que también quieren triunfar, quieren ser alguien en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional, entonces creo que esa es la base, creo que esto fue lo que se conformó desde el principio del año y este es el objetivo. Entonces nosotros en esas finales diciendo que no nos vamos a conformar con ya clasificar a los octavos, sino que estamos pensando en ser campeones, en que tenemos con qué, que no le podemos parar de igual a igual a cualquier equipo y lo estamos demostrando. Juan, y a propósito de lo que le pregunta Charlie, y la coincidencia en la posición con el entrenador, con Lionel, ¿le suma algo, le habla de la experiencia de él también en la zona del campo? Si bien, pues obviamente Lionel tenía unas características un poco diferentes, ¿pero le aporta algo por el lugar del campo? Sí, sí, me suma, me ayuda, me habla mucho de cómo pararme, de cómo no dejar partir el equipo, más allá de cómo dices, todos somos diferentes, pronto a mí me gusta irme también al ataque, hacían desplazamientos más al costado, él siempre como que mantenía ahí, me habla mucho, pero me deja jugar, me deja libre, pero me orienta, me ha ayudado mucho, como el anterior técnico David González, que era otra clase de técnico, pero también le aprendí muchísimo, muy agradecido, y los que he tenido ahora con Leo, pues ahora que es de mi posición, le aprendo muchísimo cada día, me ha ayudado mucho a seguir y ser más maduro en el terreno de juego. Bien, perfecto Juan, pues muchísimas gracias, éxitos en lo que resta del campeonato, no tanto éxito contra el Bucaramanga, porque la gente está muy ilusionada de Bucaramanga, pero en todo caso éxitos en lo personal y demás, un abrazo. Un abrazo para todos, feliz día. Bueno, muy bien, perfecto, exitoso futbolista, Julio lo tiene en un gran concepto por lo visto, ¿no? Sí, lo que él dice respecto al cariño que hay en Ibagué por él es cierto, porque no se ahorró nunca una gota de sudor, fue fundamental en la consecución de títulos con el Deportes Tolima, y además se fue en un buen momento porque le dejó plata al equipo, hubo otros referentes de títulos que esperaron que sus contratos se vencieran y no dejaron nada, y él se sentó en la oficina del presidente y dijo, mire, véndame ya, me quedan seis meses de contrato, reciba algo y ahí todo el mundo contento. ¿Algo me quiere decir? Sí, un tema que dijo Juan en cuanto a la conformación del equipo, llevaron a Hichazo, llevaron a Pestaña, llegó él, llegó Carlos de Argo en Quintero y llegó yo.